¡Combinación rumbera! Repitámosle el aplauso, por favor, mientras llega la música. Repitámosle el aplauso, por favor, mientras llega la música. Repitámosle el aplauso, por favor, mientras llega la música. Repitámosle el aplauso, por favor, mientras llega la música. Repitámosle el aplauso, por favor, mientras llega la música. Repitámosle el aplauso, por favor, mientras llega la música. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!